Y lo que sí que es cierto es que, primero, las grandes compañías, realmente, pues hay casos realmente de éxito, empresas españolas que pueden ser referentes en el ámbito de la sostenibilidad y de la responsabilidad social corporativa y no sé exactamente para comparar a nivel europeo, pero son referentes a nivel europeo y algunas a nivel mundial. Entonces, sí que lo hay. Sí que es cierto que hay mucho camino por recorrer.